No te preocupes que ya vienen los chicos de sonido y te... Vienes muy guapos, Damián. Muchísimas gracias. Contento ya por estar dentro. Muy contento, muy contento. Damián la semana pasada consiguió formar parte ya del cartel de los chicos de Yo Soy del Sur. Conocemos poquito de ti. Entonces yo les invito a todos ustedes a conocer algo más de Damián. Soy Damián, soy un apasionado del campo y este es uno de mis mejores amigos. Se llama Capitán y he pasado unos rocíos formidables con él. Me encantan los animales y la cacería. Tengo 11 perros y me gusta echar todas las horas posibles para que puedan darme frutos cuando salgo a casa. Llevo dos añitos cazado. Ella es mi mujer, se llama Lidia. Llevo ya 12 años con ella y me va a dar lo más importante de toda mi vida que es mi bebé, que se llamará Damián. Ser padre para mí es una experiencia nueva. Mucho miedo, porque tenemos muchísimo miedo, pero a la vez una alegría que no sé cómo expresar. Damián es mi marido, pero no solo es mi marido, es un amigo, es mi confidente. La verdad es que estoy súper orgullosa de él en todos los sentidos, siempre lo he apoyado en todo momento y sobre todo en el tema del canto. En mi tiempo libre me gusta estar con mis amigos, tengo un grupo, se llama Ascalones, con el que paso la mayoría del tiempo del fin de semana es con ellos. Vente y retenerte para que me quieras, de una vez por todas como yo te quiero. Soy una persona muy nerviosa, pero en este tiempo he cogido confianza en mí mismo y esta segunda oportunidad la voy a aprovechar al máximo. Y lléname el alma, te quiero gritar, todos los sentidos... Ese fui yo. Ese eres tú. Soy muy nervioso, dice. Pero él le dice que es muy nervioso. No sé yo si creérmelo. Con la que pasó esta criatura para incorporarse al plantel de este programa. Los nervios pudieron, pudieron con él. Vengo en un momentito, porque... ¿Me dejáis un micrófono, por favor? Gracias, Reyes. A ver, ha dicho que está aquí su mujer. Y supongo que eres tú. Vamos, más que nada por muchas cosas, porque me han dejado la silla al lado, ¿sabes? Y porque te he visto en el vídeo. Hola. Buenas. ¿Cómo estamos, Lidia? Bien. Bueno, ¿cómo estáis? Bien. Muy bien. Mira, hemos visto muchísimas... Hemos visto unas imágenes, pero no hemos visto en esas imágenes un momento muy especial para ti y para él. En el que te cantó algo especial, en un lugar muy especial. Sí, que sí. Que es verdad. Fue el día de... De nuestra boda. El día de tu boda. Tú sabes que ese vídeo tiene más de un millón y medio de visitas. Que una amiga mía lo vio y dijo, oye, a mí me cantó un hombre así y me caso con él. No, no, te lo digo en serio, que no es ninguna broma que lo comentó. Bueno, ¿lo vemos? Sí. Pues lo vamos a ver entre todos, a ver qué pasó ahí. ¿Qué alegría más grande sentíos? ¿Qué alegría más grande sentíos? No, 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 no. Por mi amor. Con tu padre de chos de padrino con lo que eso era para ti. Por lo que eso era para ti Gracias José Miguel y Manuela Por el aprecio de Tessy Y por darme la rosa más bella Que miraste y encuentro a ti ¡No sé! ¡Qué bonito, ¿no, Lidia? ¿Te suele cantar con frecuencia? Y te sigue emocionando Siempre Me ha llamado mucho la atención que no se le olvido la letra ahí, oye En una situación como esa ¿No se puso nervioso? Para nada Y ahora tampoco lo estoy Ahora tampoco lo está ¿Por qué no te la traes aquí y le canta una cosita a mi niño, si puede ser? Mira, quien manda, manda ¿Me acompaña Lidia? Sígueme tú a mí ¿Vale? Sígueme tú a mí Cuando me haga la intro, me sigue tú a mí ¿La sentamos? Claro ¿Tú quieres que yo me quede aquí? Bueno, yo creo que a buen entendedor con pocas palabras bastantes Os dejo Un minutito a sol Jesús Baja la luz Baja la luz Una amiguita Hola, mi niño Hola, mi niña, cuánto te quiero. No sé cómo agradecerte. Hola, mi niña, cuánto te quiero. No sé cómo agradecerte. No sé cómo agradecerte que me cuides la tierna semilla que un día sembré en tu vientre. Sueño poderle decir cuando yo le vea la cara y un beso le pueda dar. Tú eres mi hijo y llevarás por siempre como tu padre, Damián. Sueño poderle decir... Lo está esperando la luna y una medalla en su cuna y al lado del sonajero pa' que sea como está mandao' ¡Más ricaño en los cielos! Tranquilo. Ay, mi grandullón que se emociona lógicamente y que no ha habido un momento que te ha roto, te ha roto. ¡Ay! Es que ya no es ello, ya es esto que está aquí. Claro, los dos. Y no lo he visto todavía y es increíble, Dios mío. Claro que sí. Ahora entiendo a mis padres. Lidia, en esto te dejo una misión. Vas a tener pocos minutitos para calmar a Damián porque le toca actuar a Damián en un momentito. Y la abuela...